La queima de Bicho va a ser, la raza de Guadalupe, la raza de Morelos, y uno son los conocidos, aquí empiecen, de grita, otro, sienta, la guerra, el rey, en los donos de este bandero, bonito, 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 bonito. Ándale, bueno, ándale listos, hasta más. Vamos a ver amigos y amigas aquí en Yemen, en la delencia Morelos, Gachos, Pacíficos, que también le metieron un corazo hace 15 días. Ándale, si no le aguanto, más de cinco reparos. Ramos, no hay rama. Diez anteriores, diez, seis, ramos. Vaya, con cronito, rayito. Arriba de cinco reparos, hay cuarentos de rama. Menos de cinco. No te garantizo nada de ser. Ándale, compadrito. Sé que usted puede lograr la salida. ¡Hora, rayo! Aquí viene la boda, compadrito. ¡Dónde está el rayo! ¡Dónde está el rayo! ¡Dónde está el rayo! ¡Dónde está el rayo! ¡Ranú! ¡Ay, millete, ranú! ¡Sí, señor! Se lo está llevando. ¡A ver, se nos ha llevado las banderas! Y ahí, en segundo lugar, ajustan, ajustan los viernes. Y este es el rayo de las banderas y un rojo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado hijo Vámonos! ¡Cuidado Rayo! ¡Se bajó de pie este muchacho! ¡Vámonos! ¡Ahí está! Andale, señoras y señores, su atención por favor, su atención por favor, entre todo este público hermoso que está aquí presente, si alguien sabe acomodar los huesos, el jinete se le salió el hombro, el hombro, perdón, y necesitan acomodárselo, venga, repórtese aquí, aquí detrás del cajón, señores, el que sepa acomodar los huesos, el que sigue es el fuego en la piel, Andale, señoras y señores, ahí se los encargo, damas y caballeros, venga, sascuas, sascuas, amigos y amigas, quiero pedir una disculpa al público y a todos los